Para ayudar a mitigar el intenso frío, un total de 4 mil cobijas fueron entregadas a 38 centros de rehabilitación contra las drogas de Baja California en una ceremonia que tuvo lugar en la explanada interior del Centro de Gobierno en Mexicali, que fue encabezada por el Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Magaña Mosqueda. La inversión fue de 500 mil pesos. Vamos a entregarle a varias organizaciones de rehabilitación alrededor de 4 mil cobijas para que vayan reemplazando el mobiliario que tienen. Ya ven que ahorita es un problema social grande, hay que decirlo, la adicción. Entonces tenemos que ir rehabilitando los espacios también y darles mejor calidad de vida. Dijo que eso es en respuesta a la petición de los mismos directores de los centros de rehabilitación de contar con mayor número de cobijas en esa temporada invernal. Los directivos de los centros de rehabilitación a las drogas se mostraron agradecidos con estos apoyos. ¿Qué le parece este apoyo de cobijas? Pues demasiado bien, ya que venimos a ser beneficiados todos los compañeros de la institución, ya que tanto se requiere, porque es una necesidad muy importante que se ocupa dentro de la institución para los pacientes. ¿Les hacía falta cobijas? Claro que sí, demasiado. ¿Qué le parece esta donación de cobijas? Perfecto, más si nosotros estamos pegados a la sierra de San Pedro Martín, pues nos ayuda mucho porque hace mucho frío por allá. ¿Les hacía falta cobijas? Sí, nos hacía falta cobijas. ¿Qué le parece esta entrega de cobijas? Me parece muy bien, ya que la necesitamos, allá arriba en la sierra, en Tecate, hace mucho frío, neva y es una cosa muy grandosa que hace el Estado. ¿Hacía falta cobijas? Sí, hacía falta cobijas, cómo no. Siempre hace falta cobijas los centros de rehabilitación. Se informó que del 2008 al 2013 la Secretaría de Desarrollo Social les ha entregado a los centros de rehabilitación en el Estado poco más de 50 millones de pesos para diversas acciones. Noticieros Televisa, Luis Galindo y Alicia López Yañez.